Bueno, estamos entrando en los casi 15, el complemento levantó el arquero Zarfati, largo, corta bien Rodrigo Chagas, cabezazo por la punta, va para Juan Cruz de los Santos, le retira Revivo, la conquista Ibrahim, marca bien Damián García, elevó la pelota para Ferrari, sale a buscarla el saguero central Israelov, Israelov coloca hacia atrás, dejó para Zarfati, el meta hebreo, levanta la pelota en centro, más bien largo, la dispara bien Chagas, controla Fabricio Díaz, jugó para Juan Cruz de los Santos, quita Revivo, se la queda Kanchepolski, entregó pelota en medio para Matmón, giró Matmón, coloca por la punta, fue pelota en dirección de Kanchepolski, pisa y domina, quiere escapar, muy solo por la derecha está Senior, van dirigiendo al fondo con Israelov, coloca al medio, marca Damián García, se la quedó Matmón, Matmón hacia el círculo central donde estaba Lemkin, gira y toca para el saguero Israelov, al ataque de la selección israelí, 15 minutos, 0 a 0, segundo tiempo, la pelota por la punta fue para Revivo, lo sale a marcar el jugador de los Santos, tocan para Senior, junto con él Ibrahim, va girando, toca por la punta, dejó para Xvili, Xvili coloca en dirección de Kanchepolski, al medio, malo el pase, retira bien Damián García, juega para Anderson Duarte, la pide el cepillo, dásela, se la dan al cepillo González, le rebota en el taco, quiere escapar, perdió, la lucha igualmente a Anderson Duarte, rescató Maturro, se tiró, escapó a dos, acelera Uruguay, va al toque de Maturro, la pide Díaz, tira Maturro, la pelota en el palo, gol, 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 gol Uruguayo, gol Uruguayo, la pelota de Maturro dio en el palo, la empujó el cepillo González y Fabricio Díaz, y decreta Uruguay el gol de la apertura, Uruguay 1, Israel 0, 16 minutos de juego del segundo tiempo, se grita del sur al norte, del este al oeste, en todo Uruguay, el cepillo González, la manda a guardar, gana Uruguay, por un tanto contra cero sobre Israel, vamos arriba Gunises, estamos a un pasito de la final, el cepillo González, autor del tanto Uruguay 1, Israel 0, así te quiero Uruguay, así te quiero, cuando vino la pelota dio en el palo, la luchó Anderson Duarte, también el cepillo, y en última instancia el de Tacuarembó Duarte, es el que la empuje, decreta el tanto, gana Uruguay, ganamos todos, Uruguay 1, Israel 0, aquí en Argentina gana la más linda, la más hermosa, la celeste, carajo. La fuerza de Maturro, el corazón de Maturro, créanme, que corrió y corrió y sacó un zurdazo tremendo, había que patear a los palos, ahí estaba el partido, el palo se negaba, pero el rebote llegó en el Tacuarembóense, el hombre que apareció en los momentos importantes. Cuando aparece Maturro, que roba la pelota y genera la jugada, pegan el caño de Tacuarembó, viene en noticias, vamos Uruguay. ¡Qué es, man es, qué es, man! Informa herramientas, sí. Sacaron en dirección de Ferrari, le llegó a Quintena, aquí está Israel 0, mueve para Sarfati, repuso el arquero, últimos 15 segundos, la pelota potente, la va arrestando Chagas, tiró un pase, rebotó la pelota a Xvilí, corre, pero no le alcanza, pelota a la Ubo y es para Uruguay. Últimos 8 segundos del partido, Uruguay va a ser finalista de este Mundial Juvenil Sub-20. A Uboi, por la punta derecha, se prepara para sacar a Rodrigo Chagas. En corto la está pidiendo el jugador Díaz, saca Chagas, va la pelota para Xvilí, la controla, la rebote y se va afuera. Últimos 3 segundos, va a venir la reposición, sacó Revivo, distrige hacia atrás, marca Xvilí, la ganó Israel 0, toca más al medio, enganchan, balón para Xvilí. Xvilí hacia el medio, se la queda el capitán Fabricio Díaz, se filtra entre dos hombres, corre Menchenko, lo bajan a Díaz con FAU. Tiro libre para Uruguay que va a ganar, va a ganar el partido. Está ganando por 1 a 0 con gol de Anderson Duarte y será finalista de este Mundial Juvenil Sub-20 aquí en Argentina. Con este tiro libre se terminará. Estoy esperando deseoso el final del partido. Y esa música que será el silbato como suene del árbitro José María Sánchez. Tiro libre que tomará Boseli. Aquí el Soy Celeste suena. Levantó Boseli. Final del partido. Final del partido. Ganó Uruguay. Ganó Uruguay por 1 a 0. El gol de Anderson Duarte a los 17 minutos de este segundo tiempo en una jugada que fue emocionante por la carga anímica de estos chicos. Porque fueron todos a buscar esa pelota y porque la envió Anderson Duarte al fondo de la red. Y porque tuvimos un montón de adversidades que la supimos sortear acá. Y un triunfo que se disfruta enormemente. Desde San José, La Valleja, Río Negro, Soriano, Cerro Largo. Artigas, Rivera, Paysandú, Salto, Tacuarembó, Flores, Florida, Durano, 33. Frayventos, Colonia, Rocha, Maldonado y la capital, Montevideo. Gracias, Chihuéva a todos. Dejaron el alma para recuperarse Ferrari y Abaldo y estar acá. Y Luciano Rodríguez que se ilusiona con poder jugar una final. Y los uruguayos en 35.000 aficionados presentes, emocionados. Padres con chiquilines. Se acuerdan los chicos de su familia por el apoyo. Como nosotros nos acordamos de la nuestra. Como uno cuenta con un apoyo. Acá, 3 millones alentando a estos chicos. Que dejan el alma en cada pelota. Que tienen identidad. Que tienen juego. Que tienen solidaridad. Y que verdaderamente emocionan. Porque van a buscar las pelotas con dientes apretados. Porque Randal Rodríguez, las manos del Uruguay, salvó un gol en minutos en donde Israel se tiraba al ataque. Y en donde Uruguay es finalista de este Mundial Juvenil Sub-20. Disculpen la emoción en cuanto a mi carrera. Lo más importante que me ha tocado. Transmitir una final de una selección uruguaya. La cual amo tanto, señores y señores. Gracias. Gracias, fútbol, por esta oportunidad. La emoción me invade. Tengo un nudo en la garganta. Que realmente hace que las palabras no salgan como deben salir. Ni la fluidez de las mismas. Pero la emoción me imagino que será para todos por igual. Ganó Uruguay. Y es finalista de esta Copa del Mundo. Uruguay 1. Israel 0. El tacuarembóense Anderson Duarte. El de los goles importantes. El que apareció en cada distancia de este mata-mata. Para matar las ilusiones del resto. Y para acrecentar las emociones nuestras. Uruguay. Uruguay es finalista del Mundial Juvenil Sub-20. De acá en Argentina. Y permítame saludar a mi esposa. Y a mis hijos. Que con ellos cuento con el apoyo para estar acá. Gracias, Uruguay. Me voy a hacer las notas. Con las lágrimas que me empapan la remera. Y que me importa poco. Porque acá la emoción de estos chicos saltando en el círculo central del campo. Nos invade a todos. Festejemos. Festejemos el deporte más hermoso del mundo. El fútbol. En una nueva final. En categoría Sub-20. Voy a ver mi bandera en lo más alto, si Dios quiere. Gracias. Me voy a las notas, Ernesto Faría. Tu primer concepto primero. Señoras y señores oyentes de Radio Universal. Un momento emocionante. Las lágrimas invaden a todos los uruguayos en cada rinconcito del país. En cada parte del mundo donde hay un uruguayo. Ahí está Uruguay, señoras y señores. Uruguay va a estar en la final del campeonato del mundo. Tal vez no teníamos ídolos. Tal vez no teníamos figuras. Acá no habían fenómenos. Pero sí, había corazón, garra y huevo. Uruguay va a estar el domingo en el lugar más importante de la historia para pelearla. Y la va a pelear con uñas y dientes. Con este golazo de Anderson Duarte que lo reató. Con el corazón Martín Kessman. Escúchelo. Escúchelo siempre. Escúchelo. Ganó Uruguay. Se la dan el cepillo González. Rebota en el tal.